En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, simple, conócete a ti misma, a ti mismo. Viernes 15 de junio del 2018. Tenemos el día de la estrella espectral, Buluk Lamad, el KIN 128. Con el tono 11, en numerología maya, las dos barras y el punto, liberamos creencias que nos limitan. Soltamos para alcanzar el propósito que nos marca. El snap, el espejo, prestar atención a nuestras sombras, vernos reflejados en los demás. Nuestras relaciones son un espejo que nos muestra nuestro espejo ahumado, nuestras sombras. Lo que nos choca en los demás nos checa. Es un concepto que no es fácil de asimilar. Y lo hacemos a través de la energía de Lamad, la estrella. Lamad, la estrella, nos recuerda brillar como estrellas. La estrella, entre más oscura es la noche, la estrella brilla más, en paz y armonía. Hoy es un buen día para mantener nuestra paz. Que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. Si te ves en una situación, en el trabajo, en alguna relación, en alguna amistad, donde vas a entrar en una discusión, pero tú sabes que la persona, por su manera, no va a llevar a ningún lado. Hay gente que les encanta discutir. No se llega a ningún acuerdo, nada, pero es mejor mantener nuestra paz y armonía. A menudo es mejor tener paz y armonía que querer tener la razón. La mayoría de las personas queremos tener la razón en lo que hacemos cuando estamos en una discusión, ¿verdad? Es el ego que se quiere sentir especial. Yo sé la verdad, cómo son las cosas. Yo prefiero tener mi paz y armonía, no la razón. Hace años quería tener la razón. La estrella, Lamad, nos recuerda que el tiempo es arte. Nos recuerda que cuando practicamos arte, estamos en un estado creativo y nos ayuda a mantenernos en el aquí y ahora. Expresamos nuestra verdadera esencia. El tiempo es arte. Nos han enseñado, el tiempo es dinero. Si sentimos que no estamos produciendo dinero, de alguna manera sentimos que estamos desperdiciando porque como que sentimos que entre más dinero, más acumulamos, más compramos, más felicidad. La felicidad es una decisión personal. Nada ni nadie te puede brindar esa paz, esa felicidad que no hayas logrado en ti mismo, en ti misma. Aspectado en sombra, la estrella puede haber drama como una estrella de cine en una película dramática, ¿verdad? Se apaga la estrella. Prestar atención y también a menudo la estrella en sombra buscamos por esa persona que nos va a mostrar el camino, etc. Son diferentes maestros que nos enseñan cada uno una pieza, pero el trabajo es personal. Nadie ni nada puede hacerlo por nosotros. El tono 11, numerología maya, las dos barras y el punto. El tono 11, numerología maya, es la vibración de liberar, es el tono buluk en maya, y nos invita a soltar aquello que no soltamos, lo cargamos, nos somete, el soltar alguna relación, algún trabajo, algo que ya cerró su ciclo, no es pérdida, es liberación. No podemos empezar lo nuevo si no soltamos, es como tratar de agarrar algo con el puño cerrado. Liberar creencias que nos limitan, las creencias es lo que más nos limita. No vemos las cosas como son, la vemos como somos dependiendo nuestras creencias. La mayoría de las personas defendemos nuestras creencias a capa y espada, abrir nuestra mente. La mente es como un paracaídas, solamente funciona cuando está abierta. Nos guía nuevamente la estrella, por lo tanto la energía es más intensa, mantener nuestra paz, mantener nuestra armonía, practicar arte, el tiempo es arte, la estrella es la elegancia, es la belleza. Y continuamos en la onda encantada de El Espejo, El Espejo. El Espejo, estos 13 días, casi finalizamos, nos invita a vernos reflejados en los demás, prestar atención a las relaciones. Como es afuera, es adentro y nuestra vida es un salón de espejos, lo que nos choca nos checa, lo que nos molesta de los demás es algo que es recomendable trabajar en nosotros mismos, porque es más fácil ver el error en los demás. Entonces proyectamos nuestras sombras y especialmente el propósito principal de tener una relación de pareja, es hacernos conscientes de nuestras sombras. No es hacernos felices, así nos han enseñado, la felicidad depende de alguien. Vas a encontrar a tu alma gemela, esa persona que piensa igual que tú, que siente y te va a decir sí a todo y se van a conocer y va a ver estrellitas y va a ser feliz. Así no es, tenemos que despertar. Qué lindo si encuentras a alguien con quien caminar, compartir, pero el trabajo es personal, la felicidad es personal, no depende de alguien. El Espejo, vernos al Espejo reflejados. Te gusta lo que estás manifestando en tu vida, el tiempo pasa. Te gusta el trabajo en el que estás, lo disfrutas realmente, honestamente, sin mentirte o te autoengañas. Sé que muchas personas, o sea, la mayoría, que personas que tienen un trabajo lo hace porque le pagan. O sea, si no les pagaran, te aseguro que la mayoría no lo haría. Entonces está bien porque se necesita la energía del dinero, pero comenzar a hacer lo que realmente amamos. Cerrar ciclos, poner orden en nuestra vida, ese es nada, poner orden. Somos responsables, responsabilizarnos, no proyectar en los demás. Si te interesa conocer más acerca de ti, acerca de la tenencia, en tu dualidad, cómo integrarla, conocer tu propósito, tus dones, tus desafíos de acuerdo a un legado ancestral, una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, 50 páginas, años de investigación y un video personalizado compartiendo información, la cual puedes ver varias veces, que tiene el potencial de mejorar tu vida. Para que las cosas cambien, tienes que cambiar y no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Voy a llevar a cabo el taller de Solkin, el curso, este domingo 17, si están interesados, para 5 personas nada más. Son 3 horas 11 de la mañana hora de México y si te gustaría aprender más acerca del Solkin, este es un momento perfecto, de una manera simple y poder compartir si tienes preguntas y todo, porque es vía Skype y entonces es como que estemos uno a uno aquí presentes. Hay un enlace, son 13 dólares el intercambio y realmente, ¿cuándo fue la última vez que 13 dólares te ayudaron a conocerte más? La mayoría de las personas lo gastas en, no sé, en una comida. Y bueno, esto no lo hago a menudo, pero empecé a hacerlos y ahorita mi propósito es hacer varios. Entonces vamos a ver qué pasa y lo hago con una persona o cinco personas. Si entras a la página y todavía está ahí, quiere decir que todavía hay cupos. Si ya no lo ves, luego, luego lo cancelo, ya no hay para el pago, es que ya se cerró, ¿ok? Latitud infinita, lo reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento. Ayun Munakku, Eva Maya, Emma Bo. Ayun Munak, Eva Maya, Emma, Ella, dikkatisóst호, amigos, paz Denise, ayun m summary, ayun m summary, ayun hadum. Ayun. Ayun, 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 ayun. Ayun, ayun, ayun. Gracias.